Valle de Valderredible Mató rizos y bayucos, también de Valdelomar Uniendo a este lindo valle, sintiendo el mismo cantar Rue herrero, rocamundo, Villanueva de la Nía También Gustiña del Monte, y ustedes de compañía Desde Peña, Camesía, esquinita de este valle Me asomo al caer el día, descansando ya mi dañe En cada pueblo una iglesia, en cada iglesia su santo La Virgen de la Belilla, nos arropa con su manto Rue herrero, rocamundo, Villanueva de la Nía También Gustiña del Monte, y ustedes de compañía 53 pueblos tienes, a cada cual más bonito Invierno lleno de nieves, verano de calorcito Nos vamos al Monte Higedo, parada para almorzar Hornazo con buen chorizo Todo es coser y cantar Del sur de nuestra Cantabria Ya nos vamos despidiendo Como se despide el Ebro De este valle y de sus pueblos Rue herrero, rocamundo, Villanueva de la Nía También Gustiña del Monte, y ustedes de compañía Rue herrero, rocamundo, Villanueva de la Nía También Gustiña del Monte, y ustedes de compañía Y ustedes de compañía Y ustedes de compañía